El odio Si hay un sentimiento que debemos eliminar de nuestra cotidianidad, es justamente el odio. Debemos superarlo porque en realidad no construye absolutamente nada de valor, ni lo individual, mucho menos en lo colectivo. No hay absolutamente ningún conflicto que se haya resuelto con odio. No hay un testimonio en donde se haya enriquecido alguna forma del entorno, la visión del mundo con odio. Que el odio divide, el odio genera una grieta entre las sociedades y abona a la desigualdad. Siempre detectemos en nuestros mentes, en nuestros corazones, que si hay sentimientos negativos, que si hay expresiones negativas que identificamos en la sociedad, debemos levantar la voz de manera respetuosa, pero siempre en contra de ellas, e invitando a la cordialidad, al respeto, a la unión, a un México, insisto, a un México de iguales. Y en las juventudes está la oportunidad de romper desigualdades. La discriminación se concreta en una realidad social, que es fácil ver, una realidad en donde las brechas entre grupos de población son muy profundas, una desigualdad que lacera las relaciones sociales todos los días. Desafortunadamente, en nuestro país siguen muy vivos el sexismo, el racismo y el clasismo, pero basta con decirles que si hay alguna esperanza de transformación y de cambio, es porque personas como ustedes se comprometen con esta agenda.